¿Qué cosa? Te me vas a la calle a buscar trabajo, cabrón. No quiero para ganarles acá. ¡Hole! Ahí me jodió para la calle. ¡Eh! Burro, paseo yo en todas las calles de tuxtla buscando trabajo. Y en la farmacia de la burro, pues le dije al dueño, fue el doño Leonardo. Ni cuantas, ¿no? Un día mío. ¡Ah! Le fue el doñito. ¡Ya me echaron nada más, cabrón! ¿Do you speak English? ¿Ah? ¿Do you speak English? ¿Cómo? ¿Do you speak English? ¡Ay, sabés qué puta deseo, vale! ¡Que si hablas inglés! ¡Oh, yes! ¡Perfectamente! ¡De sí! ¿Qué vas a ver, nervos? Bueno, te voy a echar más ojo porque se ve que tenés necesidad. A ver, limpio el mostrador. Ahí estoy limpiando el mostrador, ve. Ahí va llegando el hombre para la farmacia. ¡Ay, am, polleta! ¡A mucho gusto, señor polleta! ¡Ay, am, pacho! Me voy allá para el parque de la Marimba, ¿eh? Entonces, el mundo musical se llama, vende el disco original y también mío, ¿no? Ahí está yo limpiando el mostrador para ya tener experiencia, ya casi, casi licenciatura, ¿eh? Hay una señora así muy, muy forronga ahí acá, ¿no? Disculpe, ¿tienes el pájaro azul? ¿Vos está bien en el que fuera yo pinudo, señora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, que si está en el tojo, lo mandamos a pintadorita. ¡Ja, ja, ja! Por suerte, la gente no sabe comprar. Y cuando uno quiere comprar, los que están despachando no sirven para nada. ¿Eso te compras? Naranja dulce, naranja de jugo, naranja de Martínez de la Torre, soy alojandro, soy alojandro, solo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero señoritas, por favor, tiene un desodorante. ¡De bonita, ¿eh? ¡De sobaco no tienes fe, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!